Efectivamente estamos muy contentos por la respuesta de la ciudadanía en cuanto a la cooperación de despensas, cenas navideñas, despensas de canasta básica también y pues también el apadrinamiento o amadrinamiento del regalo que los niños escribieron con mucha ilusión a Santa, se los cumplió el deseo y la verdad eran esas caritas felices y a esas familias agradecidas de llevarles ese mensaje, pues nos llena de mucho corazón. Fueron 80 niños, 80 familias realmente también las beneficiadas y cabe recalcar que sí estábamos un poquito preocupados en la cuestión del clima porque pues amanecimos a menos 5 grados el día sábado, pero afortunadamente salió el solecito, se asomó y pudimos entregar de manera fluida y muy contentos los socios.